...porque hace dos semanas comenzamos en el nuevo local del Zunca de aquí de Rivera cursos de lectura de planos y autocad, con una muy buena recepción por parte de los compañeros de la construcción aprovechando el convenio que Instituto Catiel tiene con el Fondo Social de la Construcción comenzamos los cursos con unos 30 alumnos promedios, muy buen resultado y ahora empezamos ya a promover y estamos próximos a iniciar los cursos de gastronomía profesional y repostería profesional ¿Cuándo comenzarían? Van a comenzar el próximo lunes 15, queda esta semana para poder seguir manejando inscripciones está abierto el curso para público en general y bueno, la familia de la construcción con el gran beneficio que Instituto Catiel tiene el convenio con el Fondo Social de la Construcción en el cual el fondo subsidia el 50% del valor del curso para trabajadores y concubinas o trabajadoras y concubinos del trabajador allí y un 67% para hijos entre 15 y 21 años con ese subsidio que tiene el Fondo Social de la Construcción quedan mucho más que accesibles el tema de las propuestas para que la persona pueda profesionalizarse en un área que hoy en día está siendo muy demandada como todos saben aquí en Rivera que es la parte de gastronomía y repostería ¿No requiere conocimientos básicos de cocina? No, 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 porque empieza desde una base vamos a dar el curso de gastronomía que es de 3 meses, una vez por semana tenemos grupos en la mañana y en la noche de gastronomía y en la tarde de repostería se va a trabajar con un promedio de 14, 15 alumnos en los cuales se va a enseñar en la parte de gastronomía entradas, platos principales se va a hacer la parte también de postres también se ve la parte de cocina internacional un módulo muy interesante que es cocina para diabéticos, hipertensos y celíacos se va a ver panificación y después en repostería toda la parte de postres galletitas dulces después también masas finas hacer también la parte de presentación de mesa de postres un curso que está teniendo también muy buena recepción ya estamos con un promedio también de cerca de unos 30 alumnos en los cuales se va a enseñar en poco tiempo lo concreto para aplicarlo en el ámbito de la gastronomía o la repostería